Las oraciones con los problemas. Cada vez que tenía una oración, tenía un problema. Hasta a veces ni quería orar, porque yo sabía que iba a haber un problema. Y iba a quedar llorando. Casi no funciona la cosa. Déjame decirte, cuando nosotros pedimos algo y se nos presenta un problema, es porque se nos está contestando nuestra oración. Cada problema trae una oportunidad. Y por eso es que nosotros no debemos de tenerle miedo a los problemas. Cuando una compañía te contrata a ti, ¿tú crees que te están contratando porque tienes la carita bonita? ¿O porque tienes unos músculos? ¿O porque eres muy hermoso? Déjame decirte que todo eso eventualmente se acaba. Cuando las compañías están contratando a alguien, necesitamos un director, una administradora, alguien que conteste el teléfono. ¿Qué es lo que están pensando? Están pensando que quieren resolver un problema. Y ahí es que buscan a personas como tú, con tu talento, con tus habilidades, para que tú les ayudes a resolver el problema. Yo tengo muchas oportunidades en mi vida ahora mismo, porque mi enfoque es siempre buscar cómo ayudar a alguien, cómo resolverle el problema a alguien, cómo contestar preguntas. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuáles son las habilidades que tú tienes? ¿Qué problema puedes resolver? Tú tienes un talento y tienes que identificar cómo puedes ayudar a otras personas a resolver sus problemas. Si tú identificas eso, entonces se te van a presentar una lluvia de oportunidades, vas a estar así como que no vas a saber a dónde meterte, porque las oportunidades van a venir por todos lados, porque estás pensando correctamente, estás pensando en resolver problemas. Si vienen a ti es porque tú tienes la habilidad de resolver esos problemas. Así es que te invito, mejor digo, te reto a que resuelvas tus problemas para que luego puedas disfrutar de todas las oportunidades que mi Dios, tu Dios, te presenta en este año.